Ella siempre llama cuando está tan sola Esa llamadita a mí me descontrola Cuando cae la noche no llegó la hora A la niña mala no se le ignora Tú me tienes pensando Loco me está volviendo Conmigo está soñando De la noche a la mañana termina diciendo No quiere nada serio Quiere vacilar na' más Un reggaeton, perreíto, la invité a bailar Me gusta cómo se mueve, es una criminal Le gusta portarse mal No quiere nada serio Quiere vacilar na' más Después del party pa' mi casa me la voy a llevar Me gusta cómo se mueve, es una criminal Le gusta portarse mal Si ella pide ser, lo daré Porque sabe que como yo lo hago nadie lo va a hacer Muévete y tú sabes mami que te quiero ver Y yo sé si perdimos tiempo lo va a reponer Y atrévete, tete, que te estoy mirando Qué bien te mueve nena cuando suena el mambo No pares bola los que te andan criticando Como no llegan, te están envidiando No quiere nada serio Quiere vacilar na' más Un reggaeton, perreíto, la invité a bailar Me gusta cómo se mueve, es una criminal Le gusta portarse mal No quiere nada serio Quiere vacilar na' más Después del party pa' mi casa me la voy a llevar Me gusta cómo se mueve, es una criminal Le gusta portarse mal Ella siempre llama cuando estaba tan sola Y esa llamadita a mí me descontrola Cuando cada noche nos llegó la hora A la niña mala no se le ignora No quiere nada serio Quiere vacilar na' más Un reggaeton, perreíto, la invité a bailar Me gusta cómo se mueve, es una criminal Le gusta portarse mal No quiere nada serio Quiere vacilar na' más Después del party pa' mi casa me la voy a llevar Me gusta cómo se mueve, es una criminal Le gusta portarse mal Más indiscutibles que nunca Díselo